Auz, buen mediodía, aquí está hablando el capitán y el arquero de Talleres Guido Herrera, acaba de comenzar la conferencia. Vamos a tratar de preguntar. Bueno Guido, ¿cómo te va? Estamos en vivo en estos momentos en Canal 12. Bueno, preguntarte dos en una, si puede ser. Una, hablaba recién de lo que es, bueno, que van a tener que jugar de visitante. ¿Cómo definís la situación de que sean al verde? Y digo, ¿qué significa para ustedes que se juegue de visitante? Y por otro lado, ¿si crees que al equipo hoy le falta que perduren el tiempo los buenos funcionamientos que han tenido en diferentes partidos? Sí, sí, seguro. Bueno, me quedo con la última que fue la reciente. Sí, es la idea, ¿no? Tratar de todo lo bueno que mostramos hasta este momento, mantenerlo y seguirlo haciendo y corregir esos errores. Obviamente que ganando es mucho más fácil y se resuelve de la mejor manera, pero hay veces que por ahí este tipo de cosas que pasan también son alertas y por ahí está bueno que nos pase ahora. Entonces, nada, es tener charla entre nosotros, con Tino, con su cuerpo técnico, de reaccionar ante estas cosas que te están pasando y reponerse. Es la única manera, laburar. Y en cuanto a lo otro, sí, ya nos ha tocado el semestre pasado también ir a la cancha instituto, a la de grano y hacerlo de buena manera. Son partidos lindos, son partidos muy importantes, donde nos tenemos que hacer fuerte, obviamente. Y bueno, tenemos una motivación más que es también hacerlo por nuestra gente, que no va a poder estar y sabemos lo que significa para ellos. Así que con toda la ilusión y la fe, porque tenemos armas para ir a hacer un gran partido y pensamos en eso. Pero digo, ¿qué despierta en ustedes, digo, los jugadores? ¿Mayor concentración? ¿Qué requiere eso? Obviamente, el fútbol argentino es muy pasional y cada vez que te toques jugar de visitante, hoy al no poder ir con tu gente, el fútbol argentino, siempre que vas de visitante, está solo. Entonces, nosotros sabemos que si este partido, como ha pasado, que se ha jugado con ambas hinchadas, sería un espectáculo hermoso. Pero bueno, se decidió que se juegue ahí. Y nosotros, con la mayor predisposición, y nada, sabemos que tenemos armas para ir a hacer un gran partido. Y bueno, nuestra gente, obviamente, que se quede tranquila, que vamos a dejar la vida como lo hacemos siempre, en cada cancha, en cada partido. Y sabemos que es especial para él y para nosotros también. Bueno, ahí está la palabra de Guido Ren, entonces, viviendo y palpitando ya la previa del Clásico del próximo sábado. Adelanto a ustedes. ¿Y cómo se le gana la verdad?